Oración de la mañana del día domingo 16 de mayo del 2021 en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén padre mío en el comienzo de este hermoso día quiero darte las gracias por despertarme de nuevo gracias por cuidar de mí y de las personas que más amo por favor permite que sea un día de dicha y de bendiciones en tu nombre en tus manos pongo mis problemas y necesidades en tu amor dejo mi vida y a mi familia en ti deposito toda la confianza para tener un hermoso día dios mío gracias por regalarme un nuevo amanecer un nuevo día más de vida en el que me espera una familia a la que amo unos amigos para compartir momentos agradables y un trabajo para disfrutar bendito sea señor por permitirme estar un día más en tu presencia llena de gozo en mi corazón gracias por hacerme sentir amor por el prójimo y por no ser ciego ante la necesidad la tristeza y el dolor de los demás porque puedo disfrutar la vida con los que amo y me aman porque a tu lado todo obstáculo es más fácil de librar dios mío que este día sea lleno de todas las maravillas del universo gracias por este hermoso día grande eres pues me diste la gracia de poder iniciar esta jornada con ánimos de seguir adelante y de buscar mi descanso en tu presencia gracias porque me das la oportunidad de descubrir tu amor en todo lo que me rodea me permites contemplar las maravillas de tu creación gracias porque me das la oportunidad de ver tu hermoso rostro lleno de entusiasmo con esta hermosa luz que ilumina mi camino gracias señor por todas las bendiciones que a lo largo de esta jornada me has provisto y que ha llegado a su fin sin tu presencia mi dios no valgo nada no se puede vivir sin tu amor eres tú quien me llena de ilusiones quien me llena de deseos de seguir adelante gracias porque al buscarte he podido ver a través de la mirada de mis hermanos del amigo del vecino del compañero y de mi familia eres mi consuelo y al buscarte te encuentro en todas mis luchas gracias porque me infundes fuerzas para sacar adelante mi vida siempre he podido contar con tu compañía porque has prometido que tus hijos permanecerán a nuestro lado hasta el fin de los tiempos gracias porque por medio de tu hijo amado me has dado la oportunidad de poder obtener la salvación de mi alma por la eternidad gracias a esa promesa quiero descansar confiadamente cuando termine mi jornada este día mi señor sé la roca en la que pueda encontrar mi fortaleza quiero seguir construyendo mi vida en tu mano guíame con tu palabra que es la lámpara para mis pasos y la luz en mi camino quiero construir mi casa en cimientos fuertes para que pueda resistir a las tormentas y que el pecado no me derrumbe en el camino muéstrame tu voluntad para seguir reconstruyendo corazones rotos por la maldad confío en que no me faltará tu luz ni la fuerza cuando la necesite dame la serenidad suficiente para comprender que no todas las cosas tienen que salir como las he planeado a veces mi confusión me hace sentir abajo tratando de alcanzar mis sueños pero confío en que tú me darás lo necesario para que pueda realizarlos este día quiero pedir que me des fuerza para retomar los caminos del bien y que pueda comprender que debo ser paciente para lograr lo que quiero mi señor gracias por todo sabiendo que estás atento a mis peticiones que me apoyas en todo momento gracias por escucharme y bendecirme estoy confiado que tú nunca me faltarás señor dale tu bendición a mi familia este día consuela sus penas cura sus dolores resuelve sus problemas y colma sus necesidades de bendiciones haz que este día puedan estar tranquilos para que a llegar la noche puedan descansar felices y en paz los amo y deseo que sus corazones sean completamente tuyos todo esto te lo pido en el nombre de tu hijo jesús amén te pido una disculpa estoy un poco enfermo de mi garganta por trabajar un poco más en mi nuevo canal te dejo el enlace en la información si gustas visitarlo te envío mi bendición de hermano deseando para ti que estás en colombia que mantengas la calma nuestro padre dios nos pone pruebas y debemos de salir confiados y saber que la victoria llegará a nuestra vida junto con la paz y el amor que necesitamos hago oración también por las personas que padecen enfermedades crónicas como la hipertensión la diabetes el cáncer y todo ese tipo de enfermedades malignas que día a día nos prueban también hago oración para nuestros ancianos y nuestros hijos y esos pequeños niños que están en la calle no me olvido de ti hermano y hermana que estás buscando un empleo en medio de esta incertidumbre que nos dejó esta pandemia por ti hermano y hermana que estás escuchando esta humilde oración hago oración le ruego nuestro padre dios que te cubra con su bendición que te abrace en su regazo y que te toque con su suave mano en este nuevo día que inicia para que esté colmado de bendiciones y buenas noticias todo esto lo pido con amor verdadero para ti que ya eres parte de mi vida mi nombre es antonio a y esto es oración para dios como digo siempre salud suerte y bendiciones hasta pronto y gracias y